El dato es de esta tarde, se lo habíamos adelantado, ahora le brindamos más detalles. Tiene que ver con lo confirmado por la propia Embajada de Israel. Confirmó el asesinato de uno de los argentinos secuestrados por Jamás en Gaza. Se trata de Lior Rudaev, de 61 años el hombre. Fue uno de los rehenes que el grupo terrorista jamás trasladó a la Francia de Gaza el pasado 7 de octubre, pero fue asesinado ese mismo día. La Embajada de Israel indicó que el cuerpo de la víctima permanece en la Franja de Gaza desde hace 7 meses. Rudaev recibió la mañana del 7 de octubre un llamado del Escuadrón de Emergencia del Kibbutz para proteger a la comunidad. Salió, pero más tarde envió un mensaje informando que había resultado herido. Saludó a su mujer, a sus cuatro hijos y quedó incomunicado. Rudaev se desempeñaba como chofer de ambulancia y médico voluntario. El argentino, quien formaba parte con otros cuatro hombres del Escuadrón de Emergencia de la comunidad Yitzhak, había emigrado a Israel con sus padres cuando tenía 8 años. Reiteramos, Israel confirmó el asesinato de uno de los argentinos secuestrados por Jamás.